Vamos a gozarnos leyendo también la palabra del Señor, el Salmo 118, es una alegría alimentarnos de la palabra del Señor, porque su palabra es viva y eficaz, y nos traspasa, dice Castavos, tuétanos de los huesos. Y esta hermosa palabra del Salmo 108, pues es una alabanza que nace de nuestro espíritu. La palabra del Señor dice así, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértete salterio y arpa, despierta al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmo entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. De exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra, sea enaltecido tu gloria, para que sean librados tus amados, salga con tu diestra y respóndeme. Bendito seas, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por tu hermosa presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que nos enseña, Señor, a disfrutarte. Y aquí estamos para alabar y glorificarte, Señor, por siempre. Aleluya, Señor. Voy a cantar este canto que dice así, si amamos tu presencia. Estamos gozosos, la verdad, de estar aquí para alabar al Señor. Amén. Dice así. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro salvación en tu presencia. 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 Encuentro salvación en tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dios, lo que amamos es tu presencia, lo que en el amamos es tu presencia, oh Dios, ven y desciende hoy aquí, Señor, queremos verte, queremos sentirte, oh Dios. Oh, te amamos, bendícenos, Señor, hoy y siempre, te amamos, y te adoramos. Bendito seas, oh Dios, gracias, oh mi rey, Señor, porque tú eres grande, Señor, gracias porque fuera de ti no hay nadie, Señor, que llene nuestro ser. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por traernos allí en tu brazo tatuado, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, somos fuertes. En ti, Señor, somos vencedores. En ti, Señor, somos victoriosos en todo, Señor. Amén, aleluya, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Aleluya. Amén, hermanos, adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, hermano, muy bien. Amén. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nuestro revolucionario de la mañana es algo que no sé, tú, ¿qué piensas? Cuando las personas les preguntas por qué andan tristes, por qué andan raras, nos dicen es que ando en un desierto. Y a veces no entendemos lo que es andar en un desierto, en el desierto. Hoy vamos a ver acerca de esto, y nuestro reciclo clave está en Oseas 2.14, que es un texto bíblico, que dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo que Dios está diciendo, que cuando tú vayas al desierto, él es el que te va a llevar, él te va a atraer hacia él primero y te va a llevar al desierto y hablaré a su razón. El torneo 8.2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en el desierto, para fingirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es para la que Dios te está mandando a traer al desierto. No para que andes desvagando por ahí por la calle, no para que no vayas a la iglesia. Eso no es este desierto. Este desierto es ir con Dios y hablar con él. Él tiene muchas cosas que decir. Los desiertos de las dificultades nos prueban si somos fieles o no. Una frase que he aprendido al pasar por el desierto es, solo en el dolor y la necesidad es como Dios puede actuar. Por eso es que él te manda al desierto. El silencio de los desiertos. Tú sabes que los desiertos son silencios, por eso son desiertos, porque no hay voces, no hay ruidos, no hay nada. Y en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esos momentos en donde por alguna razón nos sentimos abandonados. En donde después de mucho tiempo nos encontramos en un desierto silencioso y hasta cierto punto desesperado. Y es que el silencio que muchas veces Dios permite en nuestras vidas es por alguna razón en especial, específicamente. Muchos de nosotros quisiéramos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos en esos momentos, pero hablamos tanto que se nos es difícil escuchar. Nos quejamos de nuestro estado, le reclamamos, porque siempre nosotros, sus servidores, sus hijos, estamos pasando por momentos como esos. Y todo ello nos lleva a que difícilmente escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Dios quiere que descubras qué hay en tu corazón, el pasar por el desierto y también quiere hablarte. Él anhela que lo escuches, pero en muchas ocasiones estás más ocupado quejándote o afanado por la situación. Si a diario te toca vivir, que te olvidas de callar delante de Dios. Los desiertos son silenciosos, son esa clase de episodios que quisiéramos obviar, de esos momentos que no quisiéramos que existieran, porque simplemente nos desesperamos al no ver ni oír nada. Y por más que caminemos, seguimos sin percibir vida alguna ni sonido alguno. La frase que leímos al inicio, que se encuentra en el libro de Deseas, me gusta mucho porque Dios dice, pero hoy aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sin duda Dios permite que vivimos a los desiertos de la vida porque quiere hablar a nuestro corazón. Y es que a veces no hay forma de que lo escuchemos si no es por medio de esos desiertos. Dios sabe lo que hace, Él tiene el control de todo. Y si en ese momento estás pasando por uno de estos desiertos silenciosos, es porque Dios quiere llevarte ahí para hablar a tu corazón. ¿Por qué no caías por un momento y escuchas lo que Dios tiene que decirte? Deja de quejarte, deja de hablar cosas que luego te arrepentirás de haber dicho. Simplemente cállate porque Dios quiere hablar a tu corazón. Pongamos esto en acción. Hoy te invito a que dispongas un tiempo a solas con Dios y que vayas a ese lugar en donde nadie te moleste, donde no hay distracción y puedas entrar delante de la presencia del Señor en un lugar neutral y con un corazón humilde. Ven ahora, medita y deja que el Señor te revele lo que hay en tu corazón, así como eres con aciertos y errores. Perdona y pide perdón, inyección y restauración. Entonces, calla. Dios tiene mucho que decir y mucho que ministrar. Es seguro que el Señor tiene algo para ti en este día. Amor, fe, esperanza, paz. No olvides que detrás de este desierto, por vivir que este sea, se esconde una bendición gloriosa y madurez a tu vida. Y que en los desiertos silenciosos podrás oír como Dios habla a tu corazón. Amén. Dios es bendiga. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios por su palabra y como decía el hermano Jorge, no sé en qué situación te encuentres hermano, no sé si estés pasando por desiertos, por aflicción, por desesperación, pero hoy es día de exaltar al Señor, hoy es el día del Señor, hoy es día en que traigamos nuestra ofrenda de sacrificio, que es nuestra alabanza, que sea un olor flagrante para el Señor, dispón tu corazón, dispón tu alma, dispón, dispón tu ser para exaltar al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Vamos a alabar a nuestro Señor, hermanos. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabame, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén, amén, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabame, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, gracias Señor, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, cuando vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor, amén, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, cuando vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alababa Jehová, naciones, todos, pueblos, todos alababan, porque ha engrandecido sobre nosotros, su misericordia y la verdad de Jehová, alabaré, 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 al Sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gracias Señor, porque tu misericordia es grande Padre Porque tu misericordia nos llena y nos alcanza Gloria a nuestro Dios, amén Una ofrenda de palmas al Dios de Israel, al Dios poderoso, al Dios excelso Gloria a ti Señor, gloria a ti toda la honra y la gloria sea nuestro Dios Y te exaltamos y alabamos Padre Y venimos con un corazón agradecido Señor Reconociendo tu poderío, reconociendo tu majestad Señor Gloria a tu nombre Dispon tu corazón, levanta tus manos a tu Señor Levanta tu canto, levanta tu corazón Al Rey de Reyes que está vivo y que está aquí en medio de nosotros Él está aquí en medio de nosotros Él está aquí, yo no sé si tú piensas cuando estás alabando que estás delante del Rey ¿Cómo es que tú alabas a tu Señor? ¿Cómo es que tú manifiestas tu agradecimiento, tu amor a tu Señor? Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte Otra vez, vamos a repetir esta hoja Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Hoy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Posado a tus pies De aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Así es Señor Mostrado a tus pies Nos postramos en tu presencia Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Señor alabamos en tu presencia Señor reconociéndote Humillándonos Padre Y reconociendo que sin ti No somos nada Que toda la gloria Tú la mereces Señor Que todas nuestras fuerzas Padre que toda nuestra alabanza Es para ti Que es lo que podemos darte Nuestro corazón entregado a ti Recibe toda la gloria Que tú mereces Señor Recibe nuestra alabanza Señor Recibe nuestra alabanza Y nuestra adoración Señor No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Oh sí Señor Derramándose en nuestros corazones Padre Reconociendo Señor Que tú eres nuestro Rey Y que tú eres nuestro Señor Y que mereces toda adoración Señor Gran Señor Consolador Gran Señor de paz fuente Dios vencedor siempre vives y siempre reinarás yo te exalto Dios te exalto eres todo para mí tu presencia siento en mí te exalto Dios te exalto te exalto Cristo mi Rey exalta a tu Señor exáltalo gran Señor consolador príncipe de paz fuente Dios vencedor siempre vives y siempre reinarás yo te exalto Dios te exalto eres todo para mí tu presencia siento en mí te exalto te exalto Dios te exalto te exalto Cristo mi Rey te exalto Dios te exalto te exalto te exalto eres todo para mí tu presencia siento en mí te exalto te exalto Dios te exalto Dios te exalto te exalto Cristo mi Rey te exalto Dios te exalto Eres todo para mí, tu presencia siento en mí, te exalto, Dios te exalto, te exalto Cristo mi Rey, te exalto Cristo mi Rey. Te exalto Cristo mi Rey, que todas las naciones oigan que exaltas a Dios, te exalto Cristo mi Rey, te exalto Cristo mi Rey. Toda la gloria y la honra a ti Señor, toda la gloria a ti te exaltamos Señor, gracias Padre, bendito seas, gloria a ti Señor. Amén. Señor te bendiga, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, te guarde, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga, te guarde, haga esplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, haga esplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre, tu rostro, te conceda la paz, te conceda la paz. Te conceda la paz. Te conceda la paz. Te conceda la paz. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar en tu presencia. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Recibeission de privilers. Recibe Fernandes. I ponces de bonds. Recibe salah. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Amén. 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 Bueno, antes de terminar, recuerden que el día 19 es nuestro culto de acción de gracias. Prepárense para que cada uno pase a dar gracias, ¿sí? ya sea que también quiera cantar un canto o solamente dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho todo este año por cada uno Amén quien rompe el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad quien rompe el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime perfecto es su amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida viste ahí conmueve al rey de gloria y ahora libre y ahora libre y ahora libre soy oh 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 jesús te adoro por lo que hiciste en mí quien rompe el rey de gloria el rey de majestad su amor es fuerte y poderoso conmueve al rey de gloria conmueve al rey de gloria conmueve al rey de gloria mi lugar mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida viste ahí y ahora libre soy oh oh jesús te adoro por lo que hiciste digno es el cordero de dios digno es el rey que la muerte venció digno es el cordero de dios digno es el rey que la muerte venció digno es el cordero de dios digno es el rey que la muerte venció digno es el cordero de dios digno es el rey que la muerte venció gracias gracias sublime perfecto en su amor tomaste en mi lugar cargaste en tu mi cruz tu vida viste ahí y ahora libre soy oh oh jesús te adoro por lo que hiciste en mi gracias sublime gracias sublime perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tu mi cruz tu vida tu vida viste ahí y ahora libre soy oh oh jesús te adoro por lo que hiciste en mi amén amén te alabamos jesús porque has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas gracias amén gracias amén amén amén